Sí, la verdad que la fecha más significativa para quienes abrazamos la causa justicialista es hoy, que el 17 de octubre de 1945, cuando la gente se movilizó masivamente a apoyar al General Perón y en alusión a esta fecha vamos a estar realizando un descubrimiento de un mural, de una pintura que hicimos adentro del Consejo de Localidad y estamos invitando a todos los compañeros militantes, sobre todo a todos los militantes de mucho tiempo que se acerquen al Consejo de Localidad, que vamos a estar esperándolo para casajarlo, para charlar con ellos y para entre todos descubrir este mural. Bueno, ¿esto qué hora es? Esto va a ser a las 19 horas en el Consejo de Localidad y en pasaje 1 de marzo y Fuerte San José, así que estamos aprovechando para invitar a la comunidad en general porque también vamos a hacer un pequeño repaso histórico de cómo fue esta fecha y lo importante que es para nosotros, sobre todo en vísperas de una elección donde se definen cosas muy importantes, me parece que es fundamental que nos acerquemos que recuperemos esa mística de la militancia y esas ganas que tenían los compañeros que entregaban la vida ya por 1945 para acompañar al sentimiento peronista. Bueno, de eso se trata, o se trató durante el transcurso de los años, el recordar esta fecha, este día de la lealtad. No, sin lugar a duda, esto nosotros siempre lo conversamos, quienes somos más jóvenes, el sacrificio que se hizo para mantener esta democracia, que se hizo para mantener vivo este movimiento y todo lo que hemos recuperado estos últimos 12 años durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que hoy vemos lamentablemente avasallados por el gobierno neoliberal de Macri, creemos que es un momento donde tenemos que encender esa antorcha de militancia, esas ganas que teníamos y estas fechas me parece que se tratan de eso. Gracias.